¿Qué es tu impresión? Hola, bueno, Vilo de Daniel Joglar, me conoció el manejo del espacio, del luz, del ambiente, del aire, como decir, muy elegante. Daniel Joglar me parece un artista muy elegante y trabajó también modificando la temperatura color de la sala en la que mostró, que es una sala antigua, que tiene unos colores dorados, unas paredes con tonos muy cálidos, entonces hacía todo muy caramelo y él lo enfrió bastante, eso me pareció muy acercado. Tiene caprichitos como los coolers que tiran aire y que modifican el ambiente también, que es algo que desde algún lugar se siente. Parece que no cumplen ninguna función, son un capricho y, bueno, estúan como modificadores de la atmósfera. Me gustó mucho, me gusta mucho Daniel Joglar. Gracias, soy del Star.